welcome nomadas hoy veremos que el movimiento es algo más complejo que tres ejes y tres planos bueno ya vimos en el vídeo anterior sobre el sistema nervioso el que es lo que regula el movimiento el sistema nervioso y hoy veremos qué movimientos hay para así después en el futuro podremos ver quién mueve cada cosa así que hoy nos centramos en la cinesiología qué es la cinesiología pues así muy alabraba es el estudio del movimiento del aparato locomotor tradicionalmente sólo solemos hacer referencia a la osteocinemática aquí por ejemplo tenemos una extensión de rodilla ya sea el segmento fijo uno u otro esto al fin y al cabo son una extensión de rodilla pues bien en una extensión de rodilla no sucede sólo una extensión de rodilla sino que la articulación por dentro pasan cositas hay un deslizamiento hay un rodamiento y también hay algún algún spin algún twist algún giro todo eso sucede dentro de articulación y no lo solemos contemplar porque nosotros siempre pensamos en osteocinemática y no pensamos en la artrocinemática y hoy os explicaré un poquito de artrocinemática a mí no me lo explicaron jamás y luego veremos la osteocinemática la artrocinemática es el estudio del movimiento en las superficies articulares se pueden dar varios movimientos yo lo he resumido y os digo que hoy no vamos a entrar muy 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 a fondo en el tema de la artrocinemática que sería algo más a contemplar por fisioterapeutas pero pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta porque algunas cositas que ya incluiremos hoy que son que son importantes y siempre las obviamos bueno que sepamos que tengo una articulación pueden haber deslizamientos pueden haber rodamientos si pueden haber rodamientos de estas dos algo clásico en fisioterapia siempre insisten en la regla del cóncavo convexo qué significa esto pues como veis aquí un poco es que bueno en función de si la superficie articular del segmento que se mueve es cóncava o convexa es convexa o cóncava el deslizamiento va en una dirección o en otra cuando la superficie es convexa la superficie que se mueve el movimiento angular cuando la superficie es convexa el deslizamiento va en contra y cuando la superficie es cóncava del segmento que se mueve el deslizamiento va a favor va en la misma en la misma dirección yo soy un poco crítico con esto y ya porque realmente estamos viendo el mismo momento lo que pasa que ha girado si estamos viendo estamos viendo una flexión si hay una cosa está extendida que se flexiona una cosa que está extendida que se flexiona pero estamos viendo lo mismo de un lado o de otro o sea teniendo en cuenta si se mueve la parte distal o si se mueve la parte proximal lo cual en el fondo las dos las dos imágenes son la misma pero bueno no soy yo que tiene que llenar contenidos en una carrera vale así que continuamos hemos visto el deslizamiento hemos visto rodamiento sea como un balón si deslizar rodar y girar y girar sobre un eje sin que haya traslación ya sea por deslizamiento o rodamiento y luego hay dos que las he añadido yo que no sé si se contemplan dentro de la artrocinemática yo creo que deberían porque si no no sé dónde se contemplan porque se pueden contemplar como fuerzas pero bueno es que puede haber realmente movimiento un momento de compresión sí y un momento de distensión este movimiento de distensión también lo llamamos de coaptación si es un clásico al hombro así cuando nos traccionan activamente linealmente en el hombro hay una distensión que se suele llamar de coaptación y hay unos músculos en el hombro que se encargan de coaptar este hombro sí por tanto yo estas dos las añado a partir de aquí se puesto aquí como tres ejemplos de cosas de aplicaciones sobre la artrocinemática y ya que es una porque aquí se aprecia pues como la rótula y los meniscos van cambiando el contacto respecto al fémur durante el recorrido tanto la rótula como los meniscos van 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 cambiando porque hay un deslizamiento y eso es importante porque ahí se entiende no pues algunos desgastes articulares etcétera etcétera esto esto no va siempre sobre sobre un eje perfecto sino que el eje va cambiando si el eje de giro propiamente dicho también va cambiando lo cual es un poco complicado a la hora de hacer un análisis perfecto más cosas por ejemplo un ejercicio de aperturas con mancuernas uno de mis preferidos spoiler no bueno pues pues como cambio cambian las demandas osteocinemáticas y acto cinemáticas durante el recorrido simplificando arriba de todo tenemos una una demanda angular porque no no estoy aquí arriba no 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 hay tendencia a que se me abra pero en cambio una gran compresión la articulación que sufre una compresión y ya me voy al otro extremo al otro extremo hay una demanda angular brutal brutal muy grande estoy aquí 90 grados la pesa está muy lejos brutal si una demanda angular brutal no hay compresión si no hay compresión de de hecho casi hay de de coaptación lo que es una tendencia al deslizamiento a que el hombro se caiga si en este caso sería irse para atrás pero si estoy tumbado a que el hombro se caiga y esto está relacionado con un concepto de cizalla este concepto de cizalla lo veremos más adelante pero así en gráficos y vectores rápidos sin entrar mucho en el cálculo ya sé que no gustan los cálculos lo siento pero vamos a imaginarnos una pierna así esquemática si yo coloco dos pesos son dos situaciones diferentes porque las he puesto en la misma la misma diapositiva si yo coloco cerca una pesa de 100 newtons y lejos el doble de lejos una pesa de 50 newtons las dos me ofrecen el mismo torque el mismo momento de fuerzas es decir las dos obligan a mi extensor de rodilla a mi cuádriceps a hacer un torque vertical que se enfrente a estas dos una de estas dos una o la otra de 25 newtons metro es exactamente igual osteocinemáticamente si me está pidiendo 25 newtons metro como se genera estos 25 metros si muy muy rápido pues si por poner un rondo si la aplicación del cuadro es a 10 centímetros del eje de giro pues el cuadro tiene que generar una fuerza de 250 newtons para que 250 por 0,1 de 25 y eso es lo que pasaría y el cuadro sería la misma la misma fuerza en un caso y en otro caso por lo tanto la mayoría de gente es exactamente lo mismo poner el peso cerca el doble de peso o poner el peso lejos en la mitad del peso y qué pasa en la rodilla qué pasa artrocinemáticamente pues artrocinemáticamente pasará y voy a simplificar sólo en lo que pasa en la tibia porque si estamos sentados en un banco habría unas fuerzas de reacción que voy a ignorar aviso que voy a ignorar bueno pues artrocinemáticamente tenemos tres fuerzas que se aplican en la tibia bueno tres no dos o dos sí o sea es a o b sí pero la del 4 siempre va a estar ahí el tema está en que la tibia va a recibir una tendencia al deslizamiento una cizalla no compensada que va a ser la suma en este caso la resta porque son opuestas no la suma siempre cuando una sea negativa la suma de estas dos de la fuerza del cuádriceps con a o la fuerza cuádriceps con b resultado pues que en la situación a cuando estoy cerca la cizalla no compensada es menor que en la situación de lo cual esas dos situaciones que obligan a cuádriceps a trabajar exactamente igual sobre la rodilla no son exactamente igual y eso hay que tener cuidado y ya hasta aquí hasta aquí como he dicho he simplificado mucho y me he ido un poco a mecánico del ejercicio que ya vamos ahora a la osteocinemática si el estudio del movimiento de los huesos en un espacio 3d espacio 3d donde van a ver tres planos luego saldrán los ejes y tal sí pero los tres planos famosos estos que es frontal sagital y transversal si he visto desde desde arriba resumiendo muy mucho y con esto ya os podéis quedar si resumiendo muy mucho en el plano frontal que movimientos vemos vemos este tipo de movimientos que son abducción y abducción en castellano una sola vez en inglés por ejemplo 2d sí por eso solemos resumir en ad de abd sí abducción abducción es a juntar separar a abrir abducción a abrir cerrar el abducción abducción si quieres también separar de que los aliens se abducen ni te separan de la familia piénsalo como quieras si en el plano frontal vemos esto si cosas que pueden abrirse y cerrarse si separarse del medio y juntarse hacia el medio y aducción abducción otra cosa que podríamos ver claro del tronco también lo que pasa que el tronco no se le suele llamar abducción y aducción de tronco que podría pero no se le suele llamar se le suele llamar inclinación lateral o flexión lateral a mí me gusta más inclinación lateral para no confundir con flexiones porque las flexiones son del plano sagittal plano sagittal plano sagittal que es lo que vemos pues vemos si flexiones y extensiones flexión extensión flexión extensión flexión extensión y estas son propias del plano sagittal y ya también y bueno el tronco también se flexiona y se extiende lo que pasa es que también hay algún movimiento propio de algún de alguna articulación que se va a llamar ante no sé qué o retro normalmente ante versión retro versión o retracción si hay varios nombres antepulsión también existe hay varios nombres propios de alguna articulación que se llaman algo relacionado con ante anterior y retro por ejemplo en la pelvis de la cadera ante versión retro versión el truco para acordarse porque nunca el truco es pensar que hay que la tu cadera es un cuenco de agua así y si el cuenco de agua echa el agua por delante esas ante versión y si echa el agua por detrás esas en una retro versión y transversal pero transversal como visto desde arriba por así decirlo lo que se aprecia es que son rotaciones son rotaciones ya sea de una serie de un eje si como podría ser el hombro no lo veis vale se aprecia más haciendo así cuando hago esto lo que está pasando en el hombro es una rotación o de por todo el cuerpo en bloque del tronco vaya si podría ser rotación hacia la izquierda de rotación hacia la derecha pero siempre es así siempre hay un pero qué pasa si yo he salido de la posición anatómica que es esta y me he ido a tener los brazos abiertos aquí arriba pues que aquí aparece otro movimiento en el plano transversal que realmente no tiene nombre es el abrir y cerrar pues el abrir y cerrar el sentido común te dice que lo llames adopción abducción abd abd pero horizontal si como diciendo vale pues como estoy viendo desde arriba y está moviéndose en horizontal pues abd abd horizontal hay algún libro como el de capanji que os lo he puesto que en las nuevas versiones de capanji pone flexión horizontal y flexión y extensión horizontal a mí no me gusta pero bueno lo dice capanji lo dice capanji o sea que es un momento que no que no tiene nombre porque has cambiado la posición su gran hándiga que tenemos que veremos más adelante se nos va a complicar por culpa de esto que es que llamamos a las cosas en base a la posición anatómica y la posición anatómica la verdad es que estamos muy poco tiempo en posición anatómica si estamos en diferentes posiciones lo cual es más difícil referenciar bien bien en los movimientos más complicado os he mentido os he mentido el cuerpo no funciona con estos tres planos y veremos que es mucho más complejo de lo que diré ahora por ejemplo que a nosotros no sea fácil llamar a esto el plano frontal no significa que los movimientos se deben hacer en el plano frontal todos los momentos de hombro el plano frontal del hombro de la cintura escapular es el plano escapular y el plano escapular no es el plano frontal porque las escápulas no están a 180 grados están un poquito como de cero grados están a 30 más o menos lo cual tú cuando levantas el hombro no lo levantas totalmente de lado que estás tirando hacia atrás sino que más o menos va en una dirección de 30 grados y eso te va a pasar en la cadera etcétera etcétera si en lo cual es que hay gente muy obsesionada no tiene que ser todo ese momento de tensión el plano frontal y dices bueno bueno frena porque fisiológicamente por ejemplo mi hombro el neutro si la abducción neutra es a 30 grados no es absolutamente en el plano frontal cual ojo hay que tener cuidado hay que tener cuidado no no estamos hechos en 2d sino que eso estamos hechos en 3d sí y las cosas no están así o asá sino que tienen sus propios ángulos y hay que respetarlos de dónde viene todo esto de los planos viene de la posición anatómica que se está se está con las manos mirando para adelante donde se aprecien aquí los tres planos y sus tres ejes sí que la negra o dal izquierda derecho al lateral lateral y anterior posterior los tres ejes los tres planos tipo no me voy a entretear más es una presentación que tenéis colgada bien sí que más que en la cultura general las direcciones son arriba abajo concretamente es superior inferior si craneal y caudal debería ser lo que pasa que a veces es superior interior pensar que todo esto es esto es terminología médica tú no puedes si los médicos están operando tú no le puedes decir a uno no tiene para arriba porque el otro está del revés y para arriba muy fácil pero pero yo ya no tengo la perspectiva es mucho más fácil decir craneal caudal en proximal distal en caso de una extremidad cerca lejos y medial lateral en lugar de izquierda derecha si es más cerca del centro del medio medial más lejos así nos entendemos todos porque si uno está del revés y le llaman a la izquierda bueno la izquierda tuya la izquierda pues no hacia medial ya sabemos que es para aquí hacia lateral ya sabemos que es para allá aquí me queda uno perdón que es el interno externo que lleva mucha confusión interno externo se confunde muchas veces con medial lateral e incluso antiguamente culpable le llevamos algunos músculos el basto interno al basto externo debería ser basto medial basto lateral está más cerca del medio el otro está más lejos del medio por tanto está pero ya vamos interno externo y está mal porque porque externo interno es externo hacia fuera del cuerpo y internos hacia dentro del cuerpo hacia el centro del cuerpo lo cual es una dirección de profundidad externo es piel interno órganos va por ahí lo cual no confundir con lateral medial que yo a veces lo digo mal venga en articulaciones yo no me las sé los nombres ni las formas aquí lo tenéis lo dejo colgado yo sí que sé cómo se mueve cada articulación para no me preguntéis cómo se llama qué tipo de articulación se escondía o tal porque no me acuerdo nunca sí pero bueno cada hay varias formas de articulaciones que permiten unos movimientos u otros y de aquí salió el joint by joint en la articulación por articulación del grey cook sí que explicaba un continuum de las articulaciones donde se van alternando articulación es donde se prioriza la movilidad articulación es donde se prioriza la estabilidad yo no estoy muy de acuerdo sí que me va bien me ven sobre todo para entender que son continuos sí pero bueno dar por hecho que la rodilla es estable la rodilla es estable si tienen menos grados de libertad que una cadera cierto pero de ahí dar por hecho que es estable aquí como podéis ver la escápula pone que es estable la escápula veréis ahora que tiene un montón de grados de libertad pero muchísimos de hecho la escápula el trabajo es estabilizar la escápula que debería ser no no priorizar el trabajo de estabilización en cambio el codo es bastante estable si el codo a priori bueno ya veréis flexio extensión y permite la pronosupinación pero que no no hay que coger esto a pies puntillas pero a mí sí que me interesan dos cosas una que es una cadena eso está muy bien porque muchas veces problemas en la rodilla viene de faltas de movilidad en tobillo y eso es interesante interesante y la otra cosa interesante que aunque no se aprecie sí que no lo explique como tal a mí sí que me gusta explicar que la extremidad superior exterior son comillas comillas iguales y se parecen muchísimo hay una dinámica con muchos grados de libertad pocos grados de libertad y otra vez más de libertad es interesante y aparte estructuralmente lo ves uno tiene una cabeza que es bastante esférica en la otro tiene una articulación que permite prácticamente sólo un eje y la otra es una articulación que permite dos más un paso y ahí y ahí estamos así que ahora haremos un recorrido muy rápido sobre los movimientos más concretos articulación por articulación voy a ir muy rápido como os he dicho en esa diapositiva resumen donde aparecen los tres planos con eso ya vas y con eso ya irías vamos primero a la escápula si nos vamos a entretener un poco la escápula la escápula puede hacer bueno puedo hacer aquí veis que puede hacer subir bajar elevarse y deprimirse si puede ir para adelante ir para atrás y puede rotar hacia arriba y rotar hacia abajo si un campaneo si puedo hacer así campaneo además o todo esto por qué porque la escápula la escápula está como flotando en el tronco si escapula está flotando sí y la escápula se conecta a la escápula viene el número si esto va a ser muy muy importante a la escápula viene el número pero la escápula como se aguanta la escápula se aguanta porque tiene una espina que acaba con una cosa que se llama acromion que es este mazacote que tenéis aquí si este acromion conecta con la clavícula y la clavícula conecta con el esternón y una costilla lo cual cuando tú coges peso con una mano lo que estás haciendo en el fondo es al fondo va aquí si todo va aquí si todo va aquí desde aquí se mantiene todo si desde aquí se mantiene todo esto es una locura si lo cual esto le da la escápula una borrada de movilidad porque cada una de las articulaciones que he comentado si un dos tres tienes tiene sus bravos de libertad lo cual la escápula es capaz de hacer muchísimas muchísimas cosas como veis aquí más todavía la escápula aparte de lo que os he dicho aparte del campaneo este también puede también puede ir adelante y atrás así despegarse un poquito y también despegarse un poquito por los lados lo cual si tú puedes meter los dedos por dentro de la escápula lo cual la escápula tiene muchísimas 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 posibilidades y se mueve muchísimo cada una de esas articulaciones que os he comentado cada uno de esos contactos entre hueso y hueso que os he comentado tiene sus ejes lo cual el movimiento es brutal por eso me hace mucha gracia lo de hecho en bayson no las cápulas estable y bueno las cápulas estable si tú la estabilizas sino ojo en por ejemplo si yo subo el hombro y si no sube el hombro la escápula no sólo sube sino que la escápula lo que hace como al subir como todos son movimientos angulares todos son movimientos angulares la escápula subir debería inclinarse hacia un lado y lo que hace es contrarrestar esa inclinación con una rotación interna pero si en cambio tú subes el hombro porque quería subir el brazo hace lo contrario no sólo sube sino que la rotación es externa para es hacia arriba para poder subir este hombro hasta aquí porque spoiler nosotros podemos subir el hombro hasta arriba pero realmente el si tú te fijas la escápula verás que tu brazo no sube más de 120 grados a partir de los 120 grados a partir de los 110 en el movimiento es la escápula lo que sube y permite acompañar el brazo el brazo choca el húmero choca con el acróbio de ahí algunos problemillas sin de pinzamientos en el hombro porque el húmero casi que choca con el acróbio bueno ya acabo de la escápula última escápula que sepáis que cuando yo he hecho la escápula para adelante y para atrás una protracción para adelante hay que le llama antepulsión protracción o antepulsión y retropulsión o retracción si esto no sólo se echa para atrás sino que también rota o sea porque porque se desliza sobre el sobre el tórax que es como un cilindro y se desliza lo cual tiene que ir jugando adaptándose lo cual la escápula genera un mogollón 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 de de grados de libertad tienen muchísimas que hay que estabilizar lo cual me digas que es estable bueno el hombro el hombro ya entendiendo el hombro el hombro puedo hacer básicamente tres cosas flexionarse extenderse aducir aducir y rotar rotación abd adc de flexión extensión ojo una vez estoy aquí si hago esto la mayoría lo llamamos aducción horizontal aducción horizontal eso lo que hace el hombro me voy a meter hoy hoy me van a los fisios me van a crujir paradoja de cotman es que profe no lo entiendo si yo tengo las manos pegadas no la palma pegada al muslo y abduzco hasta 180 ya hemos dicho que es gracias a la escápula abduzco hasta 180 y luego lo que hago es echar para adelante sin bajar si alguna extensión si la mano ahora se ha girado no puede ser si ocho 180 y 180 360 la mano tendría que estar terminando al mismo sitio por lo tanto esto es una paradoja esto es imposible esto que ha pasado aquí un alguien un extraterrestre no se llama geometría no euclidiana nosotros estamos haciendo referencia a planos y ejes por tanto en líneas y por ejemplo la cabeza de número es casi una esfera si esto te permite yo que sé es flexionar 90 a abrir 90 bajar 90 y estar en el mismo sitio cuando lo has hecho 270 y dices pero me falta 90 no no es que te falten es que tu gesto tu sistema de referencias es euclidiano y el hombro no funciona euclidianamente es una esfera fin la paradoja de cotman fin al lío en codo fácil flexión extensión flexión extensión y luego viene la subinación y pronación supinar pronar sí que no vale supinar no es una rotación no no es esto esto se queda igual y veis que el hombro si queda igual supinar pronar si esto no se está moviendo viene del codo si la gente dice es momento muñeca no viene del codo de dónde viene pues aquí se ve aquí aquí se ve mejor aquí se ve mejor y voy a intentar el radio desde el cubito si si el la cabeza del radio puede pivotar sobre sí misma como veis por aquí y pivota sobre sí misma y al pivotar sobre sí misma se cruza respecto a la otra si veis que aquí abajo no está pasando nada sólo hay un pivote al pivotar se cruza el gran secreto de la pronación supinación pronación supinación te tomas la sopa supinado vale supinación y ya ojo y crítica con cariño sí a los nuevos con cariño a los nuevos gurús de las redes sociales supino no implica supinación y prono no implica pronación pero robert que me dice estás loco prono y supino significan boca abajo y boca arriba respectivamente prono supino prono supino decúbito prono decúbito supino estás tumbado boca abajo tumbado boca arriba un pres de banca con presa prona si boca abajo no implica pronación esto sería pronación que ha pasado yo estaba en presa neutra sube los brazos no hay pronación esto sería pronación esto está neutro y algunos te dirán que lo acaban de descubrir te dirán es que lo hemos llamado toda la vida mal estos viejos que no saben y lo han llamado siempre mal no no lo hemos llamado mal porque la mano sigue estando prona sigue estando boca abajo así que bueno un poco de cuidado de decir que no tenemos ni idea los viejales porque no es que le hemos llamado mal es que está bien bien dicho porque esta presa es prona pero no pronada esto sería una presa pronada mano muñeca dos ejes un eje hace así otro eje hace así esto debería llamarse flexo extensión no sé por qué porque había un poco de confusión de cuál era cuál ahora le llaman flexión palmar flexión dorsal y esto otra vez tres cuartos de lo mismo es abducción aducción pensar que como venimos de posición anatómica cuando voy hacia el dedo gordo debería ser abducción y hacia el dedo meñique aducción como es un poco confuso al final lo que se dice se pone de referencia el radio y el cúbito se dice inclinación cubital inclinación radial o desviación cubital perdón desviación radial y ya y acabamos columna simplificando a unas vértebras vale columna a tres ejes tres posibles giros y flexo extensión hacia atrás rotación y hacia los lados pues depende de quién tendrá flexión lateral o inclinación lateral yo le llamo inclinación lateral para no confundir cadera ya hemos visto antes lo del cuenco de agua aquí lo veis el anterior pelvic tilt es la anteversión echarías el cuenco hacia delante y la retro versión si sería descontar culito si yo que a que echarías el cuenco para atrás retro versión la cadera básicamente el fémur respeto la cadera pues se flexiona y se extiende flexión extensión como el hombro como el hombro en este plano abduce aduce y también puede rotar como un hombro y funciona muy similar me voy más abajo me voy a la rodilla a priori la rodilla flexión extiende extensión flexión y ya pero la rodilla puede flexionar especialmente cuando la rodilla está doblada en unos 90 grados puede rotar perdón si tiene un poquito de rotación especialmente si el pie está atrapado si el pie está atrapado en el suelo si tú estás sentado tú puedes puedes forzar que este que este pie rote que lo sepáis que tiene un poquito de juego cuando está más en extensión tenemos los juegos pero bueno que la rodilla normalmente se dice que sólo tiene un eje no es verdad no es verdad que rota un poco y última diapositiva el pie el tobillo más bien dicho el tobillo el tobillo muy parecido a una mano también tiene flexo flexo extensión flexión extensión bueno perdón ves como hay confusión en el tobillo como era muy lioso prácticamente sí sí porque debería ser extender y flexionar también se le cambió el nombre sí y ahora es flexión plantar de la planta y flexión dorsal hacia arriba llevar el pie hacia arriba flexión dorsal llevar el pie hacia abajo impulsar flexión plantar yo a esto le llamo extensión le digo mucho ya me escucháis muchas veces llamar extensión de tobillo debe ser flexión plantar bueno el pie también puede a bebé a dede se puede aducir y aducir se puede puede ir hacia el lado y hacia el otro aquí se llama a bebé a dede y teóricamente debería poder supinar y pronar seguro que habéis escuchado zapatillas de pie supinador zapatillas de pie pronador técnicamente lo que hace el pie y de ahí este eje un poco extraño un eje oblicuo que veis veis aquí es que provoca que el pie tenga un momento propio que se llama inversión inversión eversión son contrarios inversiones inversiones cuando te tuerces el tobillo cuando te tuerces el tobillo eso es inversión que es una inversión inversión es la combinación de una aducción como si fuese derecho una aducción una flexión plantar una extensión y una supinación cuando serán esas tres el pie vuelca se invierte si te tuerces el tobillo y lo contrario si echar el pie para arriba una flexión dorsal una una abd y una pronación sería una eversión si inversión eversión esos son los movimientos propios del del pie el pie técnicamente supinar y pronar lo hacen en combinación de es una combinación de y el pie técnicamente en el momento que el tobillo si es este gesto tan característico del tobillo es este es invertirse y eversión e inversión y hasta aquí así rápido hemos visto todas las estructuras y nada más nada más yo creo que es muy importante entender que existe el artro la artrocinemática iba a decir la artromecánica no me he entrado todavía en mecánica en el ejercicio la artrocinemática en la la osteocinemática la podéis encontrar para abrirse y si vais a cualquier buscador ponéis movimientos articulares siempre sale la 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 osteocinemática y más o menos es lo que explicaba ahora no tiene ningún secreto en como os he dicho he os he dejado los tres libros para mí de referencia en el tema de articulaciones que son los tres tomos de kapanji no son los tres de la misma edición porque no los encontré de la misma edición pero bueno están en pdf súper bien súper completos bueno suelo decir que el hombro llama flexión extensión horizontal pero el resto es una delicia mira os lo mira os esta presentación tanto el vídeo como la presentación que está en pdf como siempre en la descripción del vídeo y nada más chicos pues esto que el que no entrena se desentrena chao